Música Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mano Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mano Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! ¡Apienta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sude a batequila, yo quiero probar Y yo se digan, a la van a envidiar Baila como diosa, si no podés Música 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 ¡Suscríbete al canal!